Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor de cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ahora me voy a medir tu mamá Ok